Siendo las ocho y diecinueve en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z-101 en la edición de este lunes, lunes veintitrés de octubre. Avanzamos y es el momento de dar los buenos días a la participación de nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias José Luis Mendoza, muy buenos días a todos mis compañeros acá en esta extraordinaria mesa de debate. Buenos días a los bienvenidos Rodríguez Durán, entre la querida doña Isabel, bienvenidos Rodríguez León. Y con ellos a toda la gerencia de esta empresa. En primer lugar, saludar y felicitar esa iniciativa del Partido Revolucionario Moderno, creo que encomiable, es loable, el tema de la transparencia. Y evitar que ocurra lo que ocurrió en la campaña pasada, como el narcotráfico financió esa campaña electoral de manera abierta, donde incluso hay varios diputados de este gobierno, unos extraditados, otros presos y otros procesados acá. Y qué bueno que estén preocupados por el tema del financiamiento de la campaña. Qué bueno que estén preocupados porque el narcotráfico no vuelva a penetrar esta campaña, como la penetró de manera descarada, abieza y abierta la campaña del año dos mil veinte en todos los niveles. Y de verdad que felicito eso. Y ojalá que el narcotráfico no vuelva a operar como operó a sus anchas en la campaña del año dos mil veinte. Quería, quería, quería solamente, quería, quería solamente, quería solamente acotar esa partecita. Y que para los temas de corrupción también. Quería acotar solamente esa partecita. Algunos partidos tienen récord en ese sentido. Sí, 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 sí. Yo quería acotar solamente esa partecita. Como hay muchísimos corruptos que están presos, obviamente, pero hay también muchos narcotraficantes que todavía faltan. Y solamente para que la gente tenga una idea y el que me escucha saben, aquí se saben territorialmente, pueblo por pueblo, jurisdicción por jurisdicción, campo por campo, en qué lugar está cada cosa. Yo lo que hago es saludar a esa iniciativa. Qué bueno. Y qué bueno que la, que, que por lo menos están preocupados para que el narcotráfico no vuelva a penetrar. La campaña electoral como la han penetrado, pero perfecto. Ahí están, ahí están los hechos y la gente se encargue de evaluar cada cosa y lo ponga en su justa dimensión. Ahora, ¿qué se espera? Ahora, ¿qué se espera? En otro orden. Es que se emiten por los otros partidos políticos. Aunque no le gusta escuchar eso. De eso se trata, por eso saludo a esa iniciativa, Conde. Y la estoy saludando y creo que lo menos que puedo hacer es saludar a esa iniciativa de esa naturaleza. Ahora, lo que yo estoy planteando y lo que estoy diciendo es que qué bueno que lo estén haciendo para evitar lo que ocurrió en el año 2020, que no vuelva a repetirse ahora. Porque quienes tienen un paquete de diputados procesados, tanto acá como en Estados Unidos, vinculados abiertamente en el narcotráfico, es el partido de gobierno actualmente. El que tiene la cantidad de diputados y de dirigentes políticos en este momento extraditados en Estados Unidos, confeso a un narcotraficante que han dicho que financiaron parte de esa campaña, es el partido de gobierno. Entonces, por eso, saludo la iniciativa. Saludo esa iniciativa. Y por lo menos déjenme saludar a la iniciativa, porque si la critico es malo, y si la apoyo también es malo. Déjenme apoyar a la iniciativa, porque creo que lo hable y es bueno. Miren, el partido de la liberación dominicana concluyó ayer, pienso que una de las etapas políticas más importantes luego de esa crisis de división que provocó la división política. En el día de ayer, una convención con más de 4.300 delegados, con la participación de un 80% de sus delegados, se proclamó de manera oficial la candidatura de Abel Martínez, como candidato presidencial del partido de la liberación dominicana, que habrá, habrá de competir por la presidencia de la república, teniendo dos contendientes, el presidente Luis Abinader y el expresidente Leonel Fernández. Fue una actividad donde se reflejó lo que fue el sentido de unidad y la determinación que tiene el partido de la liberación dominicana. Pero por primera vez, y siempre a veces escuchaba a mucha gente criticando, y siempre he dicho que las campañas electorales tienen sus etapas. Las campañas electorales tienen sus etapas. Ya haber ha pasado una etapa de posicionamiento, de conocimiento público, de levantamiento de data, de levantamiento de información, a construir un discurso de propuesta, basado en un programa que ya está en su fase final, de acuerdo a lo que le informó. Y en el día de ayer mencionó cuatro ejes fundamentales, el tema de la producción alimenticia, habló del tema de la educación, habló del tema de la salud, y el tema de seguridad y frontera. Y creo que en ese aspecto ya por lo menos conocemos y sabemos cuáles son las líneas generales de la campaña electoral del partido de la liberación dominicana, en función de esos ejes transversales que ha colocado el candidato presidencial del partido de la liberación dominicana, Abel Martínez, sobre la mesa, que obviamente generarán un amplio debate alrededor del enfoque y de la visión que puede tener cada candidato para enfocar, por ejemplo, tema de la seguridad ciudadana, tema fronterizo, el tema de las políticas económicas en materia agropecuaria, en materia de producción de alimentos, las políticas públicas alrededor de lo que tiene que ver el tema de salud, el tema de educación. Y creo que es interesante este debate porque al fin y al cabo esto es lo que va a enriquecer el debate político, ya más allá de las descalificaciones, más allá de los calceos y de la cháchara, entramos ahora creo que en la reta que nos va a conducir a estas campañas electorales. Entonces, decirle a los peledeístas, felicitar a los peledeístas por ese acto, un acto masivo, ahí hubo un elemento para mí sumamente importante y es el trampazo de una antorcha. Cuando el presidente Danilo Medina, en un reconocimiento al trabajo de Abel, lo compromete y le entrega prácticamente, le entrega la antorcha de ese proceso de transición de liderazgo en su calidad de candidato presidencial para que lleve al partido de la liberación dominicana conjuntamente con toda la estructura del PLD al poder al partir del año, del próximo año. Creo que ese para mí fue uno de los segmentos más importantes dentro de lo que fue todo este debate. Esta ruta, obviamente, hay una particularidad y quiero referirle a los peledeístas sobre todo que sigan haciendo lo que están haciendo, que creo que lo están haciendo de manera correcta. Estoy convencido que lo están haciendo de manera correcta. Que lo único que te garantiza a ti el triunfo político, el triunfo electoral, los éxitos individuales, es la disciplina, es la determinación, y es el coraje. Una cosa es el coraje y otra cosa es el valor que tú tienes para asumir los retos que se te presentan por delante. Ustedes tienen una gran cantidad de resultados electorales en las elecciones que se han desarrollado en América Latina, en Centroamérica y Subamérica sobre todo. Y ven cómo de repente el montaje de una matriz mediática asociada en la generalidad de los casos a estamentos y a islas de poder público y privado tratando de manipular la opinión pública cuando se da entonces lo que son los resultados electorales basados en la voluntad popular lanzan por el suelo todas esas predicciones. Porque aquí muchos gobiernos, incluyendo este, muchos gobiernos de América Latina y Centroamérica, incluyendo este, se han mantenido más con la percepción que con la realidad. Por eso siempre he dicho que cuando hablemos de seguridad invito al ministro, mi buen amigo Chubáque, a que nos visitamos de paisanos y cojamos para la 42, cojamos para Capotillo, Simón Bolívar, La Fuente, Guachupita, La Sursa, podemos bajar a los Yudefriusa o allá en Santiago, a Pekín, Cienfuegos, y que caminemos como ciudadanos comunes y corrientes, sin guardepalda, con un relojito en la mano, un anillito y una cadenita, para que veamos la realidad que se está viviendo en los barrios. Porque aquí se cree que el tema de la delincuencia es un tema solamente de hechos de sangre y que solamente tienen que asesinar o matar a una gente de manera cobarde o impactar a un segmento de la sociedad para que la gente crea que eso es delincuencia. Y delincuencia es raterismo, y la delincuencia es el miedo que la gente tiene a salir a la calle, y eso es lo que se presenta en estos momentos en la sociedad dominicana. Y esa lesión que tienen los partidos políticos en el gobierno que le han venido dando todas las encuestas no es más que el reflejo del engaño que tienen sometido a los pueblos a través de variación de percepción en función de aplicación de políticas públicas fracasadas que termina la gente creyéndose, por lo menos anestesando lo que son verdad, pero que ellos mismos se creen que es verdad, pero que la realidad en el seno de la población es otra. Y viven entonces en una burbuja y en la generalidad de los casos despiertan el día después de las elecciones. ¡Llévatelo cundo!